Tú me enseñas a hacer renda, yo te enseñó a enamorar. Olé, mujer rindeira, olé, mujer rindeira, olé, mujer rindeira. Tú me enseñas a hacer renda, yo te enseñó a enamorar. Tú me enseñas a hacer renda, tú me enseñas a enamorar. Olé, mujer rindeira, olé, mujer rindeira. Olé, mujer rindeira, olé, mujer rindeira. Tú me enseñas a hacer renda, yo te enseñó a enamorar. Tú me enseñas a hacer renda, yo te enseñó a enamorar. Olé, mujer rindeira, olé, mujer rindeira. Olé, mujer rindeira, olé, mujer rindeira. Olé, mujer rindeira. Olé, mujer rindeira. Olé. Olé. Gracias por ver el video.